5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En Youtube, ricardo.coachpt. En TikTok, arroba ricardo.coachpt. En Instagram, arroba ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, profesor López Tapia. Soy Álvaro Guerrero y estaré llevando adelante este programa junto a Giovanna Montenegro hoy en la tarde, como es habitual. Para nosotros es un gran gusto tenerlo aquí. Bienvenido, porque es la primera vez que va a compartir con nosotros. Bienvenido Joelvin también. Bienvenido a todos los que están aquí esta tarde también con nosotros. Gracias por haber asistido. Seguimos esperando, sigue llegando la gente y todo apunta a que vamos a tener una tarde muy interesante con el profesor Alexis López Tapia de Chile. Y vamos a hablar hoy sobre lo que es ese dicho que él tiene de patria o caos. Nos encantaría escuchar a ver un poco más sobre eso, pero mientras comenzamos esperemos a Giovanna Montenegro que está todavía realizando algunas actualizaciones técnicas allí y ya vuelve con nosotros. Ya estoy aquí. Muchísimas gracias. Ya. ¿Cómo está mi profe? Dios me lo bendiga. Gracias por estar aquí. Muy bien, querida Giovanna. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Ay, gracias. Bueno, como bien lo mencionaba el doctor Álvaro, y qué bueno que usted se estrena en los space con nosotros, mi profe. Hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, una PM Venezuela Miami. Bienvenido a Patria y Caos. Somos Patria con el profesor Alexis López Tapia. Les informamos las normativas que tenemos siempre aquí en nuestros space. Hoy estamos en modo radio. Tenemos personas que van a pedir la palabra. Tengan la mano levantadita cuando quieran compartir con nosotros o con el profe. No interrumpan ni griten que si tienen el micrófono abierto, por favor, tengan cerrado el micrófono hasta tanto. No se les explique de qué van a hablar. Se les pide el máximo de participación de tres minutos. Sean amables y educados. Esperen su turno. Siempre sabemos que apoyan, aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y ya compartir el tuit de este espacio para que nos lleguen más y más ciudadanos a estar en este grandioso space del día de hoy. Con el honor que tenemos de este invitado tan, tan especial y tan querido por nosotros como el profesor Alexis López Tapia. Así que le paso el testigo, como siempre, al doctor Álvaro. Doctor Álvaro, tiene la palabra. Bueno, profesor, como le dije, es un gran gusto tenerlo aquí. Para mí también es un gusto regresar porque yo no estuve la semana pasada y me perdí un gran programa. Bueno, sé que lo llevó adelante también. Joelvin ayudó muchísimo a llevar a Montenegro. Tengo que reconocerlo. Joelvin, que sin haber tenido la oportunidad de que habláramos, pues muchas gracias por haber tomado el testigo y llevar adelante ese excelente programa con Laura. Así que bueno, comencemos. Profesor, hay algo en su perfil de Twitter que dice patria o caos. Patria o caos en mayúscula, contundente. Yo quisiera saber si ese patria o caos se circunscribe exclusivamente a Chile, a la República de Chile, que no está viviendo unos gratos momentos con Gabriel Boric. Pero también pudiéramos, quisiera saber si esa patria o caos es aplicable a otras áreas como, por ejemplo, Colombia, que tiene un presidente que en tan solo dos meses ya lo han catalogado como el peor presidente de la historia. O Pedro Castillo en Perú, que en menos de un año ya tiene seis investigaciones preliminares. La cuñada está detenida, la esposa tiene prohibición de salida del país. O en Argentina, que está hecho un desastre también. O mi triste Venezuela. Venezuela, bueno, está viviendo una pesadilla desde hace ya largos, más de 20 años. Entonces, ese patriocado que usted habla para Chile es también aplicable para nosotros en la región sudamericana. Como no, doctor Guerrero, y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros en Chile, a contar del 2019, hemos estado viviendo el desarrollo de un proceso insurreccional revolucionario que vino a entrar en su fase de ofensiva el 18 de octubre del 2019. Pero ha sido un proceso extremadamente más largo de los últimos 30 años, donde se fueron acumulando y desarrollando acciones que llevaron a que ese día se pasara directamente desde la evasión en el metro de Santiago a la insurrección. Esta frase de la evasión a la insurrección es de manual, pertenece al modelo de revolución molecular disipada. Es un modelo que nosotros desarrollamos de análisis politológico de lo que venía ocurriendo en Chile. Y mi primer artículo publicado al respecto es del año 2003, para que usted tome nota de cuánto tiempo habíamos venido siguiendo el avance de este proceso insurreccional revolucionario. En ese sentido, uno de los fundamentos ideológicos de este modelo de revolución es el uso de la crisis y el terror, estoy diciendo literal, como formas de gobernar. Ahí estoy citando a Gilles Deleuze, es uno de los teóricos de la deconstrucción franceses, que en una obra particular habla de que entonces la crisis y el terror son modos, formas de gobernar. Y efectivamente, a partir del 18 de octubre, nosotros vimos cómo se desataba una crisis muy profunda, que aún continúa, y básicamente un ataque sistematizado, planificado, con una ejecución brillante, debo decir, hacia la mayor parte de las instalaciones del Metro de Santiago. Tuvimos alrededor de 70 estaciones de Metro que fueron atacadas, de ellas 20 estaciones fueron incendiadas por completo, una enorme cantidad de carros del Metro también, así como infraestructura vial, semáforos, paraderos de micro. Y esa noche, yo creo que ustedes recuerdan las imágenes que salieron por todo el mundo del edificio de Enel, en pleno centro de Santiago, incendiándose por su parte superior una escalera que tenía hasta el cielo. Bueno, dentro del modelo, entonces, se establece que es necesario generar caos. Y caos entendido como cese del estado de normalidad. Este cese del estado de normalidad permite, entonces, dos cosas. Primero, el cese del estado de derecho, porque en una situación caótica no se puede ejecutar la acción de la policía en forma normal, que está destinada a la policía en ese caso, particularmente a la contención de las acciones subversivas, pero descuida, por ende, otras áreas como delincuencia común o también delincuencia subversiva. Ese mismo día, esa misma noche, y a partir de entonces, se saquearon en forma sistemática 1.200 supermercados de los 2.200 aproximadamente que tenemos en todo el país. Más de la mitad de los supermercados en Chile fueron saqueados más de una vez, muchos de ellos. Muchos también fueron completamente incendiados. Estoy hablando de grandes supermercados. Y, en general, la población, entonces, comenzó a vivir en un estado caótico donde no había certeza ni seguridad, por ejemplo, de si usted en la mañana salía al trabajo, poder llegar, porque podía estar el tráfico cortado, donde no sabía si al regreso a su casa iba a llegar a la hora porque podía no haber micros y movilizaciones en general producto de las diversas protestas y en diversos puntos de la capital. Y, en general, este estado generó una enorme crispación en la población. De allí, entonces, que la intención, por ejemplo, ante el simple hecho de romper un semáforo, que parece ser una acción baladino, bueno, lo que hace es afectar el tránsito y esto se multiplica y amplifica cuando son diversos puntos de la ciudad los que quedan sin semáforo, lo cual termina generando, entonces, a nivel de tráfico, un estado caótico. Así que, la primera reflexión, entonces, es que estos modelos revolucionarios de nuevo cuño, basados en deconstrucción como fundamento filosófico y que utilizan el método denominado por ellos mismos de revolución molecular, a la que nosotros agregamos disipada, y ya voy a explicar por qué, implican un estado de caos en forma permanente a nivel social. Frente a eso, entonces, había que desarrollar un discurso con un carácter de contradiscurso, esto es básicamente un contraproceso respecto del proceso revolucionario, y había que ser muy sencillo para poder simplificar de manera muy didáctica qué estaba en juego y qué sigue estando en juego en Chile. Y frente al caos, lo que estaba en juego y lo que está en juego es la patria. Y la patria entendida, no tan solo como el lugar donde nazco y de donde vienen mis padres y mis ancestros, sino también aún más allá como aquello que me constituye en tanto persona, en tanto ser en el mundo, y ampliado al concepto de nación en tanto unidad de destino en lo universal. Eso todo es lo que pone en juego este modelo revolucionario y ha venido sistemáticamente tratando de socavar en el país hasta el pasado 4 de septiembre donde el plebiscito de salida de esta denominada nueva constitución le dio un rotundo rechazo a la pretensión de partir desde una hoja en blanco y literalmente refuntar Chile, un Chile que ya tiene junto a la mayor parte de los países de América del Sur 500 años y más, a la pretensión de volvernos a un estado tribal, un estado tribal previo a la llegada de los españoles y de la cultura occidental a América, este estado tribal denominado Estado Plurinacional que responde exactamente a lo que estoy diciendo, el hecho de volvernos tribus nuevamente porque en América del Sur, salvo escasos ejemplos, Tiahuanaco, por ejemplo, o los Incas, tal vez Chanchán y otros niveles culturales que habían llegado a estados civilizatorios importantes, no había a la llegada de los españoles naciones, sino tribus. Pues bien, todo ello, el 4 de septiembre pasado, recibió un rechazo de parte de más del 62% del padrón electoral del país, esto es con voto obligatorio, es decir, de la mayor parte de los ciudadanos con derecho a voto del país, separándose en más de 20 puntos, frente a la opción de la prueba para esa misma constitución. Así que, en definitiva, Patria o Caos es un lema que habla primero de una posición de resistencia frente al avance de la insurrección y de la revolución que se pone por delante a la patria, que es la única entidad que a la vez está en juego, pero que también puede detener el caos que generan estos modelos de revolución. Y por ende, también se aplica a la situación que están viviendo el resto de los países del continente que usted menciona e incluye, más allá incluso, porque también en Estados Unidos vimos parte de lo que acá habíamos vivido a partir del suceso de la muerte del ciudadano Floyd, que detonó una sonada a nivel nacional donde más de 150 ciudades estuvieron bajo asedio y donde se tuvo que movilizar a la Guardia Nacional, entre otras cosas. Entonces, muy sencillamente, Patrio Caos es la respuesta que nosotros dimos como contradiscurso al proceso revolucionario que se había iniciado en el país el 18 de octubre del 2019. Muy bien. Ahora, entiendo que ese caos que comenzó en el 2019 también estaba, ahí estuvo, jugando un papel protagónico, Gabriel Boric, actual presidente de la República de Chile. ¿Es Gabriel Boric el padre de esa revolución molecular licipada o es una consecuencia de esa revolución molecular? Gabriel Boric es uno de los hijos del modelo de revolución molecular y más particularmente de la deconstrucción como fundamento filosófico. Él está formado literalmente en deconstrucción, tiene dentro de su ideólogo a la Cló, Ernesto La Cló, por ejemplo, deconstruccionista de manual y hace referencia en forma reiterada a conceptos, a categorías que son propias de deconstrucción. Entonces, hay toda una generación que es la generación sub-35, sub-36, diríamos, respecto de Boric, que fue formada desde educación básica cuando eran niños en categorías de deconstruccionistas que luego en la educación media pasaron a ser capturados por referentes formales en términos ideológicos, grupos o movimientos y finalmente a nivel universitario terminaron radicalizándose hasta llegar a los extremos que vimos a partir del 18 de octubre donde efectivamente el actual presidente de la República de Chile estuvo en la calle acompañando las violentas manifestaciones que se estaban produciendo y crepando a las Fuerzas Armadas y a Carabineros y siendo partícipes de todo lo que estaba ocurriendo en ese minuto en el país. El éxito y el triunfo electoral que tuvo justamente en la elección presidencial se debió en buena medida al respaldo de más de un millón de votos aproximadamente de todo el sector juvenil que tenía acceso a votar por primera vez y particularmente de mujeres todos ellos sub-35. Sin ese masivo apoyo electoral de esta juventud también deconstruida el triunfo de Boric simplemente habría sido imposible pero hay que volver a señalar que esa elección al igual que todas las elecciones desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha fueron elecciones con voto voluntario donde el general solo participó incluyendo la propia elección de Boric aproximadamente la mitad del padrón por lo cual nunca reflejaron la real posición de la nación chilena en su mayor amplitud eso solo lo vimos con el pasado plebiscito del 4 de septiembre donde reitero el 60 más del 62% del padrón votó rechazo a la nueva constitución y de paso rechazo al gobierno de Gabriel Boric que había hecho suya la propia constitución y que había señalado incluso que su programa de gobierno dependía de que ganara el apruebo pues bien ese día entonces no tan solo se derrotó este intento de imponernos un modelo revolucionario vía constitucional sino también se derrotó al propio gobierno de Gabriel Boric que en este minuto literalmente se encuentra pendiendo de un hilo y yo estimo como otro analista en el país también que este gobierno no va a llegar a término o va a ser muy difícil que logre llegar a término porque se van a tener que llamar a elecciones anticipadas probablemente dentro de muy poco tiempo particularmente cuando vuelva a fracasar el nuevo intento que está haciendo la izquierda y también la derecha de construida del país por llevarnos a un nuevo proceso constituyente que nadie en el país quiere entiendo que Piñera y Boric quieren aliarse para poder entonces llegar a hacer un nuevo intento de una nueva convención para poder lograr el camino y cambiar la constitución yo no sé he estado leyendo un poco acerca de lo que es las leyes chilenas y entiendo que si pueden lograr una nueva convención constitucional sin perdón si pueden lograr la redacción de un nuevo texto constitucional sin necesidad de llegar a una convención ¿es eso posible? lo que se puede hacer lo que está establecido en la propia constitución vigente que es la constitución digamos de paso de Ricardo Lagos porque la llamada constitución de 1980 de Pinochet de ella se han modificado una cantidad tan grande de artículos que lo que hay hoy día es absolutamente distinto a lo que había en 1980 y por eso se llama la constitución de Lagos pues bien lo que se puede hacer y lo que el congreso tiene atribución es de reformar la actual constitución pero no obstante aquello no están dispuestos a hacer su trabajo el trabajo para el que fueron electos y para el cual tienen autoridad sino que pretenden justamente porque la derecha piñerista fue la que ella y Piñera en particular dio origen al proceso constitucional anterior junto con por supuesto Gabriel Boric el Frente Amplio y el Partido Comunista que están en el gobierno en este minuto quieren entonces que volvamos a tener que pasar por un nuevo proceso constituyente esta vez según ellos con la presencia de expertos donde el gobierno no va a poder intervenir pero va a ser observador donde están discutiendo antes de ni siquiera se le pregunta a la nación están discutiendo el reglamento incluso antes de ponerse de acuerdo de qué van a hacer para redactar esta nueva constitución y así esto es un circo de la más baja ralea donde la clase política chilena en su conjunto salvo honrosas excepciones a nivel de partidos hay que mencionar entre ellos al partido republicano de José Antonio Kass y también al partido de la gente un partido que básicamente se formó a nivel digital pero que tuvo incluso un candidato en la elección esos dos son los únicos partidos que formalmente ya han planteado que no se puede ir a un nuevo proceso constituyente sin que antes nuevamente porque es lo que hay que hacer se deba hacer un plebiscito preguntando a la nación si se quiere o no un nuevo proceso constituyente se quieren saltar entonces el plebiscito de entrada porque saben como sabemos todos que si se vuelve a preguntar en este minuto a la ciudadanía si queremos volver a entrar en un proceso como el que ya vivimos con los nefastos resultados desde el punto de vista de la constitución que se redactó con las mismas personas que nos llevaron al descalabro que fue este mamarracho como se le denominó en Chile al texto de la nueva constitución pues bien el resultado no va a ser diferente vamos a tener el mismo resultado el mismo mamarracho los mismos actores los mismos payasos de este circo eterno en que nos quieren hacer vivir todos los políticos del país con las decepciones que acabo mencionando yo he visto que el rechazo eso que usted dice es tan cierto que han habido encuestas recientes en donde a la gente se le pregunta bueno que es lo que usted quiere entonces nos quedamos con la constitución vigente o nos quedamos con la constitución y le hacemos algunos cambios o simplemente debemos convocar a una convención constitucional nueva para redactar una nueva propuesta y nuevamente vuelve a ganar aquello de que debe mantenerse la constitución actual pero se le deben realizar algunos cambios y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que esa misma gente sub-35 que llevaron al poder a Gabriel Boric están ahora también muy decepcionados y están formando parte de ese grupo que vota en contra de las propuestas que votó en contra y en el plebiscito y que están votando también en estas encuestas están siendo considerados pues en estas encuestas para mantener la constitución actual entonces también la gente de su propia generación los milenios están volteándose contra Boric yo no tengo el sentimiento chileno no vivo en Chile pues quiero decir y no sé cómo está pensando el chileno pero los resultados de las encuestas a veces le indican a uno por dónde se están hacia dónde están soplando los vientos y entonces me parece que hasta incluso sus más fieles seguidores se le han estado volteando ahora a Gabriel Boric efectivamente doctor Guerrero porque ocurre que pese a todos los intentos que se han venido realizando y yo reitero hace más de 30 años para llevarnos a este proceso sin salida la mayor parte de la ciudadanía en Chile tiene una muy buena base del punto de vista de su formación a nivel familiar en términos de patriotismo en términos de amor a su bandera en términos de respeto a los héroes nacionales en términos de valorar la historia de nuestra nación y fundamentalmente un profundo orgullo de ser chilenos en Chile y me disculparán la autorreferencia que voy a hacer pero en Chile los chilenos en general se sienten a sí mismos uno de los países más orgullosos del planeta esto puede ser absolutamente por supuesto subjetivo y emocional pero da cuenta de algo que es muy de fondo que tiene que ver con el arraigo enorme que cada chileno tiene por este territorio en el que nos tocó nacer esa esa formación básica esa cosa tan profunda en alguna buena medida se expresó el resultado de este plebiscito porque literalmente donde más ganó el rechazo fue en los sectores de menores ingresos en los sectores populares en las comunas marginales es decir entre la población con menor acceso a la cultura con menor acceso a bienes y servicios y en general con menores niveles de ingresos también ganó mayoritariamente ahí absolutamente en la población de origen indígena del país esa misma población a la que esta nueva constitución la quería transformar en una especie de ciudadanos de primera categoría respecto al resto de los chilenos producto de esta idea de estado multinacional es decir de estado tribal y esa población votó mayoritariamente en contra porque fundamentalmente también se sienten chilenos como primera cosa luego por supuesto con un enorme respeto y tradición respecto a su ancestro todo esto dice que el intento revolucionario desde el punto de vista cultural ahora refiriéndonos a ese aspecto particular ha fracasado porque no ha logrado en más de 30 años que esto que estoy hablando que es muy básico muy de fondo haya cambiado al nivel que ellos requerían para que se aprobara este mamarracho y otra consideración importante es que los jóvenes que particularmente tienen acceso a niveles de educación de mayor calidad entre comillas han sido el sector de mayor nivel de adoctrinamiento hoy día tenemos la paradoja que los llamados liceos emblemáticos del país son liceos que tienen algunos de ellos incluso casi 200 años de historia entre ellos está en instituto nacional fundado por José Miguel Carrera en los inicios de la República Independiente del país de Chile pues bien ese liceo está tomado literalmente por sectores de anarquismo radical que incluso adoctrinan en clase a compañeros más pequeños desde séptimo básico estoy hablando son niños y los radicalizan entonces las generaciones que han venido saliendo desde estos colegios vienen ya radicalizadas pero y ahí está la paradoja en sectores populares donde hay también colegios y liceos de menor nivel de ingreso con profesores de no tan tanto prestigio pues bien todavía se mantiene la enseñanza más tradicional y los chicos salen si bien hay sectores y colegios que tienen presencia de estos grupos de todos modos los chicos salen bastante bien formados así que hemos tenido esta relativa suerte diría yo doctor guerrero de contar con una parte de la población importantísima la mayoría de la población que todavía es muy sana y que todavía sabe distinguir muy bien entre proyectos utópicos como el que nos planteaba esta nueva constitución respecto a la realidad y la realidad es que la constitución de Lagos que fue resultado de la constitución de 1980 de Pinochet pues bien ha gobernado este país más de 40 años bajo distintos gobiernos distintos puños políticos ideológicos permitiendo el mayor nivel de desarrollo material que Chile ha tenido en 500 años de historia porque nunca antes de la historia de nuestro país habíamos tenido tanto desarrollo en infraestructura tanto desarrollo a nivel material tanto desarrollo a nivel de acceso a bienes y servicios y un incremento brutal en la cantidad de población que ha tenido por primera vez acceso a educación superior ninguna generación o tres por lo menos generaciones anteriores de nuestro país habían tenido tal nivel de acceso a educación superior como las que han tenido estas últimas generaciones entonces todos estos elementos hacen notar una cosa que creo que es fundamental la izquierda en Chile que es parte además de la izquierda continental del grupo de Puebla del foro de San Pablo y etcétera está profundamente errada y equivocada en su diagnóstico respecto de la realidad por lo menos de Chile en el sentido de que la población chilena en los últimos 30 años con todo lo que ha adquirido en términos de crecimiento material también ha adquirido un profundo aprecio por la enorme libertad que genera un modelo que le permita a usted desarrollarse de la mejor forma posible de acuerdo a sus propias capacidades si bien es cierto tiene elementos que son absolutamente reprochables porque todo nivel de progreso y desarrollo siempre trae a la mano problemas de inequidad y problemas de incluso injusticia no obstante antes de este periodo nosotros vivimos un país absolutamente carente y muy muy pobre Chile era en el año 1970 a la llegada de Salvador Allende al poder después de Haití entiendo el segundo país de América más pobre del continente bueno hoy día y durante mucho tiempo Chile fue el país con mayor crecimiento en el continente y aún con todo el desastre que ha significado este proceso de los últimos tres años seguimos manteniendo un nivel de competitividad y de desarrollo económico que nos pone por sobre la media en nuestro propio continente así es así es para nadie es un secreto que Chile era un país es el país con la economía más sólida de Latinoamérica y un país que pues hasta que cayó en este en este pequeño hasta que tuvo este pequeño percance como es Gabriel Boric pues se vislumbraba como como todavía el primer país y yo estoy seguro que sigue por encima de la media Chile a pesar de cualquier otra circunstancia sigue por encima de la media especialmente debido a que esa izquierda que está tratando de destruir su patria ya tiene rato este arrasando a las repúblicas que quedan en el continente entonces ya vemos como el mapa está lleno de socialismo desde Canadá hasta abajo así es es una es una gran preocupación es una gran preocupación para para todos porque no conozco un solo lugar en donde el socialismo haya sido exitoso y probablemente Chile era la joya de la corona la 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 sí la joya de la corona y también pues no está no está exenta de caer en estos errores ojalá se repare pronto ojalá no queden traumas y eh salgamos de esto con los menos daños posibles yo creo que ahora le toca vamos voy con Joana para entonces muchas gracias profesor muchas gracias porque sus respuestas han sido suficientemente explicativas y me pintó un plano un panorama bastante más claro de lo que dicen las noticias muchas gracias doctor bueno después de toda la cátedra además de lo que tenemos preparado que el profesor Alexi se nos ha adelantado bastante pero si quisiera profundizar un poco y lo hago rápidamente antes de darle la palabra también a Joemi profesor es que justamente yo quiero resaltar esa votación como usted bien lo mencionaba del 4 de septiembre donde hubo que fue que era un voto obligatorio 13 millones 031 mil 063 votos el rechazo alcanzó los 7 millones 882 mil 958 y el apruebo 4 millones 860 mil 93 votos porque seguir insistiendo como usted bien lo mencionaba este en esa reforma constitucional como también lo reforzó con partidos hasta entre comillas republicanos y de derecha profesor cuando eso no solamente implica tiempo sino recursos económicos en algo que el mandante el principal mandante de una nación son los ciudadanos y el ciudadano dijo no mi pregunta efectivamente Johanna los números hablan por sí mismos pero hay que recordar que los partidos globalistas voy a ponerlo en esa forma que están en el país tanto de izquierda como de derecha y excluyo a republicano republicano es un partido particular Johanna que es el partido de José Antonio Kass que se opone y se ha opuesto sistemáticamente todo lo que está ocurriendo para que le quede claro al público pues bien estos partidos globalistas de izquierda y derecha y en la derecha los globalistas son la UDI Unión Demócrata Independiente Renovación Nacional el partido del expresidente Sebastián Piñera y Evópolis un partido de corte absolutamente liberal todos ellos absolutamente globalistas y por qué remarco aquello porque la verdad es que existe un mandato un mandato desde Naciones Unidas a través de la agenda 2030 para que todos los países de nuestro continente y en general de Occidente deban avanzar hacia modelos de constitución que permitan que esa agenda se implemente y desarrolle sin ningún contrapeso entonces hay algo en lo que desde el partido comunista desde el Frente Amplio hasta la Unión de Bones Independientes la UDI están de acuerdo es que se tiene que implementar en Chile esta agenda 2030 que incluye entonces la necesidad de modificar las constituciones en todas nuestras repúblicas porque hasta ahora por lo menos en los países que hemos mencionado y que el doctor Álvaro Guerrero señalaba como Perú como Argentina y como Bolivia en alguna medida Colombia por supuesto las constituciones voy a hacer la excepción de Bolivia ahí quiero explicar algo pero las constituciones todavía generan un nivel de soberanía de la nación importante que tiene capacidad de salvaguardar salvaguardar algunos aspectos bien bien concretos donde la agenda 2030 intenta superar sobrepasar la soberanía nacional entonces mientras estas constituciones siguen vigentes pues bien esa agenda no puede ser implementada en su cabalidad ¿dónde está el punto más importante de esa agenda? yo lo voy a sintetizar en una sola idea lo que esa agenda busca para nuestro continente es la idea del decrecimiento decrecimiento la noción de que comillas para salvar el planeta bueno debemos decrecer siendo que si usted lo mira a nivel global América del Sur es uno de los países que menos perdón uno de los continentes que menos contaminan el planeta por ejemplo uno de los continentes que más aporta en términos de recursos en el planeta uno de los continentes con menos población en el planeta respecto a su territorio y en general entonces uno de los continentes donde ninguna de las cosas que esta agenda 2030 quiere implementar se justifican porque no es la realidad de nuestro continente la que esa agenda quiere o pretende reemplazar puesto en modelo para comillas reitero salvar al planeta dicho eso esta gente que está llevando adelante tanto el proceso insurreccional revolucionario como la derecha de continuidad están sirviendo a su mandante y su mandante es el globalismo internacional representado en esta agenda 2030 así que la respuesta de fondo entonces es que no hay que extrañarse de que en esto derecha e izquierda estén absolutamente unidas porque hay algo superior a ambas que las manda y las ordena que es el globalismo internacional Joana más claro imposible profe como siempre usted al contundente y a la jubular profe le presento al politólogo Joerlin Villarreal no solamente es venezolano es un orgullo para nosotros como venezolano porque además es un joven que apenas acaba de cumplir el pasado día lunes 35 años y queremos que comparta con usted así que le damos la palabra a Joerlin hola buenas tardes ¿cómo está profesor Alexi? ¿cómo está Joerlin? bien creo que ya habíamos compartido antes el año antepasado ¿cierto? en una serie de conferencias que se organizaron así es Joerlin me recuerdo perfectamente y lo sigo a usted en su programa así que con mucho gusto una vez más chévere no mira Joana o sea en varias ocasiones en nuestras intervenciones nosotros llegamos a recomendar al profesor Alexi todo el trabajo que ha hecho porque ciertamente son pocas las personas que se han dedicado en el continente a trabajar este asunto tan delicado y a entender de forma tan clara la situación real porque ¿qué es lo que qué es lo que sucede? nuestros líderes políticos digamos todos aquellos que de alguna manera nos organizamos para poder enfrentar para poder dar esta batalla cultural en la mayoría de los casos no estamos claros no estamos del todo del todo claros el término revolución molecular disipada es incluso un término ahorita bastante desconocido por muchos de los que de buena fe están tratando de hacer algo frente a la barbarie no frente al caos entonces siempre es interesante escuchar al profesor Alexi y le recomiendo ir a su canal de YouTube y poder formarse e informarse en todos estos trabajos que él hace y el programa que él realiza todos los domingos en la noche de verdad que no tengo más nada que agregar porque el profesor ha sido bastante claro sobre la situación y si me gustaría profe que les hable un poco sobre la estrategia de go para la conquista de América porque eso es otra situación que es que creen que estos tipos juegan dominó o juegan ajedrez cuando en realidad están jugando de go al no entender las reglas del juego obviamente siempre el enemigo en este caso está dos hasta tres pasos más adelante de nosotros efectivamente Joelvin y un muy buen tema le agradezco la pregunta porque me permite explicar una cosa que es realmente fundamental el go es un juego oriental mal llamado el ajedrez chino y la verdad es que haciendo una comparación el go es al ajedrez lo que el ajedrez es a las damas si se entiende entonces el nivel de complejidad porque si usted juega damas usted sabe que es un juego relativamente sencillo y simple respecto del ajedrez pero si usted juega go usted sabe que el ajedrez es un juego relativamente sencillo y simple que no tiene mucha sofisticación el go es un juego milenario se estima que tiene unos tres mil años o más es la base de las artes marciales orientales las artes marciales en oriente tomaron de la jerarquía del go sus grados el go tiene dos tipos de grados fundamentalmente los q se llaman que van del treinta y cinco q el nivel más bajo de una persona que empieza recién a jugar hasta el primer q y luego de primer a séptimo dan dan igual que por ejemplo en karate o en judo los cinturones serían esos negro etc y luego vienen los grandes maestros los japoneses dicen que para que un niño llegue a ser gran maestro tiene que hablar cinco idiomas a los cinco años de edad eso dando cuenta un poco del nivel de de capacidad que se requiere para realmente llegar a dominar este juego yo les comento que por motivos personales empecé a jugar go sin tener idea de lo que estoy comentando ahora o hace unos treinta y cinco años y en treinta y cinco años recién estoy en cinco q o sea ni siquiera he pasado a tener un cinturón blanco para llegar a primer dan por ejemplo pues bien el go es un juego de territorio sobre este juego sun tzu el autor del arte de la guerra pasó las máximas que están expresadas en ese libro el arte de la guerra así que imagínense el impacto que ha tenido el juego a nivel de análisis estratégico y hay que señalar además que destacados revolucionarios orientales entre ellos nada menos que Mao Zedong eran avesados jugadores de go Mao Zedong se dice que incluso antes de cada batalla jugaba un partido breve de go antes de entrar en combate o mandar a las tropas a combate otro de los jugadores de go destacados en oriente revolucionario también fue el gran estratega del Viet Cong el general Bo Guggen Yap del Viet Cong que también jugaba go y aplicó estrategia de go en la lucha en Vietnam así que primero que nada se trata de un juego que tiene capacidad de generar estrategias formales en términos de combate real particularmente en guerrillas porque el go se aplica fundamentalmente a la estrategia de lucha en guerrilla así que fue tomado por ende como les menciono por Mao Zedong en la revolución china y luego tomado en Vietnam por el general Gu Yen Giam dicho esto la reconstrucción en un texto formal mil mesetas se llama tomó algo como su estrategia de desarrollo en términos operacionales así que ellos plantean que frente a la acción del Estado que es una acción de carácter vertical jerárquico normalizada con reglas establecidas esto es como si fuese ajedrez la revolución molecular iba a utilizar como estrategia de juego el go que es horizontal molecular porque el go se juega con pie blancas y negras exactamente iguales solo cambia el color así que se habla entonces de moléculas en términos de representación y con una estrategia de guerrilla bueno ocurre que cuando el Estado y esto cualquier Estado ocupa su policía o incluso sus fuerzas armadas que han sido formadas dentro de estrategias de lucha verticales jerárquicas y normalizadas es decir como ajedrez y las enfrenta a estrategias de guerrilla que puede ser guerrilla rural en el caso de Chile lo que está operando en el sur del país en el territorio de la Araucanía por grupos que han utilizado la llamada causa mapuche para llevar adelante un proceso de literalmente secesión territorial o en Colombia en la región del Cauca donde se da exactamente la misma situación agravada además por la presencia del narco y de implantaciones extensas de cocaína pues bien o en guerrillas urbanas que son el modelo que ya comenzó a desarrollarse por la propia construcción desde mayo del 68 en París donde nace la generación de ideólogos de la reconstrucción francesa Michel Foucault Gilles Deleuze y particularmente Félix Guattari el autor de Revolución Molecular entonces en mil mesetas ellos señalan que las acciones que se ejecutan a nivel de guerrillas rurales urbanas deben seguir la estrategia de Go en su desarrollo y en Go hay una serie de reglas que están muy establecidas de cómo se lleva adelante un proceso de escalamiento de la acción de combate y dentro de esas está el hecho por ejemplo de que nunca uno en Go hace un ataque frontal directo sino que siempre se trata de acciones de cerco o de contra cerco esto es bordeando los territorios que se quieren ocupar y la segunda norma o principio es que en Go siempre se juega desde el borde hacia el centro del tablero el tablero de Go está constituido por 19 líneas o escaques diríamos en aquedré y uno juega en las intersecciones de estas líneas pues bien el punto es que si usted cuenta los escaques las casillas del borde del tablero suman más puntos que las que se encuentran en el centro esto es una analogía del poder ¿por qué? porque el tablero de Go representaba y representa a China a la China imperial y en el centro del tablero en un punto que está marcado en el tablero que se llama Tengen bueno está el emperador entonces se encuentra al centro del tablero y sobre el tablero porque hay que mirar esto en tres dimensiones como si fuese una especie de campana de Gauss en tres dimensiones ¿y qué hace uno en Go para ganar? pues bien conquista las esquinas primero y por ende el juego habitualmente se desarrolla en una secuencia donde el jugador que parte que en este caso es el jugador de menor capacidad juega habitualmente con las piedras negras pues bien parte jugando en una esquina y el jugador de mayor conocimiento con las piedras blancas responde habitualmente en otra esquina hasta que queda una situación muy clásica donde hay dos piedras negras en dos esquinas y dos piedras blancas en la esquina opuesta y desde allí se desarrolla el juego en términos de esa analogía entonces lo que busca el modelo y la estrategia de Go es capturar el territorio de los márgenes del borde y con esto se refiere estrictamente al borde tanto geográfico de los países a los márgenes de los países respecto de su centro este centro puede ser no necesariamente el centro geográfico sino el centro administrativo es decir la capital y dentro de las ciudades se captura la marginalidad el margen el borde que significa en suma capturar ideológicamente desde esos datos a la población de borde de margen a la población de menor ingreso a la población de menor nivel cultural etc. esta es la estrategia y con eso ¿qué se logra? pues bien que si usted logra capturar a la mayor parte de la población que es la población que vive en las zonas marginales en todas nuestras ciudades usted gana el juego porque no saca nada usted con defender entonces el centro entre comillas de la capital o de la ciudad si todo el borde y el margen ya está capturado ideológicamente por el proceso revolucionario yo no sé si con eso quedó relativamente claro de lo que trata la estrategia de Go sí perfectamente profesor es un tema complicado y los espacios no dan tiempo pero son las reglas básicas digamos una estrategia básica y bastante bastante claro no sé qué qué opina Johanna Álvaro bueno yo les puedo decir que esto es una cátedra de bombardeo muy agradecida porque es el resultado de que si no tomamos acciones como bien lo indica en cada uno de los países el profesor Alexis López Tapia valga la redundancia de nuevo el resultado va a ser lo que dice la agenda 2030 no tendremos nada y seremos felices de hecho de hecho que quería preguntarle y ponerle en contexto por ejemplo en Colombia este 26 de septiembre o sea el próximo lunes la oposición ciudadana colombiana marcha por primera vez en contra de Petro profesor Alexis pero de antesala en varias ciudades del país están ocurriendo saqueos presiones obstáculos a camioneros invasiones no ni para qué mencionar los problemas de inseguridad que están al orden de cada día este las bandas y la guerrilla haciendo de nuevo de las suyas como en los años 80 y 90 y la perla esta semana de Petro en la ONU donde dijo categóricamente que es más perjudicial el petróleo y el carbón que la propia cocaína teniendo a las puertas una reforma tributaria una reforma electoral subidas de gasolina cada mes eliminar el sistema de salud etcétera 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 se empezó a vivir sabroso según ellos profesor pero cómo se le explica a Colombia que de esto que está pasando qué medidas y acciones deben tomar esa oposición profesor cómo no y sin ánimo de señalarle a los colombianos lo que deberían hacer simplemente poner los ejemplos y ver si ellos toman de allí lo que sea o lo que consideren correcto pues bien Colombia es un caso casi equivalente al caso chileno en varios sentidos recordemos que el próximo 2 de octubre se va a conmemorar un nuevo aniversario del plebiscito donde se dijo no al acuerdo de paz con las guerrillas con las FARC y luego de ese acuerdo perdón y luego de ese plebiscito donde el pueblo colombiano no aceptó el acuerdo de paz pues bien volvieron a insistir la derecha nuevamente igual que en Chile para que se llegase a un acuerdo y se hizo este acuerdo finalmente de manera extra prebiscitaria para decirlo de alguna manera el resultado de eso muy equivalente en parte a lo que estamos viendo acá fue claro que finalmente Petro que es un hijo una cría de la guerrilla pues bien llegó al poder nosotros estuvimos en Colombia en 2021 tuvimos tres semanas dando clases en Colombia tuve la oportunidad de reunirme entre otras autoridades con el Consejero Nacional de Seguridad con el director de la Policía Nacional con el comandante en jefe del ejército el Estado Mayor Conjunto del ejército con el área de contrainteligencia y así incluso pude dar algunas clases en en la Universidad Militar Nueva Granada y en otras en otras en otros departamentos de reparticiones pues bien yo les planteé en esa ocasión qué es lo que era la revolución molecular disipada y lo alerté precisamente respecto a lo que comentaba antes de la imposibilidad operacional que tienen las policías de enfrentar modelos revolucionarios moleculares porque no están preparadas para eso por supuesto que esto lo tomó la izquierda colombiana y Petro en particular para acusarme de que yo había ido poco menos que a enseñarle a la policía a reprimir y asesinar a los manifestantes y la verdad es que usted escucha cualquiera de las conferencias que están grabadas y lo que yo le reiteraba en cada oportunidad era que las policías no tenían la formación necesaria para realmente lograr contener este tipo de movilizaciones moleculares dicho eso Colombia está enfrentada entonces al mismo proceso de ofensiva desde el gobierno del proceso revolucionario que allá se ha venido desarrollando muchísimo más tiempo que el Chile más de 60 años recordemos que ha logrado por fin llegar a gobernar con petro el resultado de esto va a ser equivalente a lo que nos ha pasado a nosotros en términos de lo siguiente una cosa es que la izquierda y los sectores revolucionarios lleguen al gobierno y otra cosa muy distinta es que tengan el poder el objeto de toda revolución no es llegar al gobierno el objeto de toda revolución es tomar control total del aparato del estado esto es el poder el poder no es tener a un presidente el poder es que todo el aparato del estado completo desde desde el presidente hasta el último los porteros de la municipalidad más lejana del país todos están bajo control del aparato revolucionario luego en Colombia eso no ha ocurrido en Venezuela lamentablemente sí ocurrió y en otros países que han tenido el modelo con variaciones por ejemplo Bolivia todavía no logran por completo hacerse del poder completo del estado así que aquí lo que vamos a ver es realmente la capacidad formal que tiene el sector revolucionario de hacerse del poder en Colombia y la verdad es que lo que ya estamos apreciando es que al igual que Boric en Chile Petro no solo no tiene carece completamente de la capacidad de gobernar formalmente y luego que con cada una de sus acciones lo único que está haciendo es socavar la mínima capacidad que había obtenido de dirigir al país con la elección y muy probablemente al igual que lo que anticipé para nuestro país en Colombia probablemente van a llegar a una situación similar de que Petro sea destituido cosa que Castillo en Perú está al borde de ser y ha tratado de ser dos o tres veces destituido porque no están dadas las condiciones del punto de vista de avance revolucionario en términos de captura de territorio y esto estoy hablando nuevamente para que se consolide la toma del poder total del Estado entonces esta situación es digamos o genera la posibilidad de que haya aún un contraproceso y aquí está lo más importante todo proceso revolucionario toda revolución lleva de la mano un contraproceso una contrarrevolución y lo único que se requiere es que se sumen las voluntades de quienes están a favor de la paz y en contra del caos para que se genere entonces el contraproceso esto requiere la existencia indispensable de una vanguardia contrarrevolucionaria una vanguardia que habitualmente no existe pero que sí se puede formar y se puede formar relativamente rápido estoy hablando de uno a dos años que en términos de proceso es muy poco pues bien y esa vanguardia contrarrevolucionaria que tiene capacidad de generación de contradiscurso que tiene capacidad de generación de acciones formales de resistencia al avance del proceso revolucionario pues bien tiene capacidad entonces de detenerlo ahí está la imagen que es una mano una palma de una mano que detiene un puño al puño de la izquierda pues bien tiene capacidad de tenerlo como primera idea y luego tiene capacidad de revertir y generar un contraproceso formal así que estamos viendo entonces a mi juicio otro intento más de los sectores radicales revolucionarios de marxistas y comunistas del continente expresados en construcción entre otras de su forma de llegar a el poder total en el caso de Colombia pero tengo plena fe de que la nación colombiana va a ser capaz al igual que en Chile de detener el proceso en curso revertirlo y finalmente lograr que no solo en Colombia en todo el continente a partir del ejemplo que Chile ha dado seamos capaces de derrotar al comunismo en cualquiera de sus expresiones doctor muchas gracias de hecho que aquí está este Joaquín un gran hermano colombiano y las personas que estén en Colombia espero que no solamente escuchen este space desde el inicio porque efectivamente siempre lo tenemos grabado pero el día lunes estará en nuestro canal de YouTube pero ya es el día de la marcha así que es bueno que por lo menos por Twitter se pongan en contexto sobre todo esto que hemos hablado que es muy importante que se tenga en cuenta doctor Álvaro ok profesor voy a entonces a a traerle un poco hacia mi terreno hacia 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 mis emociones y mis sentimientos como no este que cree usted de acuerdo a ese análisis político tan acertado que nos ha venido haciendo de diferentes regiones de Latinoamérica ¿qué podría decirme de Venezuela? ¿cómo qué puede usted compartir y analizar de esa tierra que está siendo devastada por el mismo socialismo o el comunismo que nos está acabando con el acabó con está acabando hasta con la con el territorio venezolano le acaba de otorgar hace unas pocas semanas le dio en sesión al gobierno iraní un millón de hectáreas exactamente podamos imaginarnos qué pueden hacerse en un millón de hectáreas sin vigilancia sin supervisión que no pueden hacer sí correcto ¿qué nos puede decir de Venezuela? ¿cómo no? yo creo que Venezuela está en una fase terminal y esta fase terminal de proceso va a generar y esto es como como primera idea la idea de no perder la esperanza la idea de permanecer de pie en medio de las ruinas esto se lo digo a todo el pueblo venezolano porque va a tener un fin este régimen dictatorial en el que están viviendo que no va a ser un fin exento de de mucha violencia y de bastante caos pero va a tener un fin por lo siguiente Venezuela es hoy día la punta de lanza y ha sido la punta de lanza los últimos 20 años de Cuba en todo el continente quien está detrás de todo el proceso revolucionario continental es Cuba es la inteligencia cubana es el G2 gente que tiene una altísima formación en estrategia en táctica en operaciones en cubiertas en acciones de penetración ideológica en acciones de propaganda política etc pues bien si uno lo mira a nivel geopolítico hoy día se está desarrollando un conflicto de escala mayor entre dos concepciones de mundo una que es la concepción del globalismo como tal en eso incluye al atlantismo esta noción de Estados Unidos respecto a su predominio en el Atlántico hasta Europa y por otra tímidamente en algunos casos con éxito electoral y en otras reacciones de carácter nacional entre esas reacciones de carácter nacional hay que de todos modos mencionar a Hungría con Orban hay que mencionar en parte a Polonia hay que mencionar a Vox en España hay que mencionar a Salvini entre otros en Italia y así o a Marine Le Pen en Francia y así diversos partidos políticos diversos gobiernos que tienen una concepción de la soberanía de carácter todavía nacional y en ese mismo sentido hay que mirar el conflicto que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania la invasión rusa a Ucrania porque independientemente del juicio de valor que uno quiera tener sobre la invasión rusa el trasfondo del asunto es que Rusia está literalmente intentando defender este cinturón de seguridad que tenía alrededor para que la OTAN no llegara a instalarse a sus puertas y básicamente esto refiere en forma literal a la instalación de misiles atómicos a una distancia tal que impiden cualquier capacidad de respuesta esto es una cuestión muy fundamental cuando uno lo mira en una perspectiva estratégica militar ¿por qué? porque si usted tiene un misil instalado a cinco minutos de su capital pues bien la capacidad de defensa frente a eso no existe no hay manera posible de tener un ataque un primer ataque como se llama en términos de estrategia nuclear un primer ataque con armas tácticas y adicionalmente los rusos decantaron por un fundamento ideológico no comparto del todo el fundamento ideológico hay cosas que me parecen importantes pero no lo comparto completamente que es la idea de la cuarta revolución política o la cuarta vía política de Alexander Dukin y esto la ha llevado a una estrategia de alianza bastante exótica diríamos porque Putin ha tenido capacidad de sentarse a conversar y mírenlo bien con gente tan disímil como Bolsonaro por ejemplo y a la par con Fernández en Argentina ha tenido capacidad de llegar a acuerdos con Irán y de allí por supuesto con Venezuela y esto dentro de la estrategia si usted lo mira ahora jugando go de generar también él un cerco respecto a Estados Unidos porque si Estados Unidos pongamos el caso llegase a instalar misiles en Ucrania bueno tal vez Putin responda instalando misiles en Venezuela estoy poniéndolo como un ejemplo extremo ¿cómo se va a resolver esto a nivel geopolítico? no está claro el conflicto ha ido escalando la amenaza por parte de Estados Unidos respecto de que Rusia no use armas nucleares y a su vez la respuesta de Putin de que va hay una línea roja que no va a permitir que se cruce en términos de que Ucrania entre a la OTAN o que la OTAN pueda instalarse en Ucrania mi profe mil disculpas pero es que este pagarraco comunista es así y no es para y no es para que nos censuremos porque jamás nos vamos a censurar así que no sé si puede retomar un minutico antes de que se cayó la sala de repetirlo para después hacer el pegue de la autograbación así que qué pena voy a tratar de elaborar de nuevo la idea básicamente lo que señalaba era que hay que mirar la situación de Venezuela en el contexto geopolítico internacional que está en curso y en eso el conflicto entre Ucrania y Rusia es fundamental porque la alianza de Rusia con Irán y a la vez con Venezuela tiene que ver con este conflicto entre Estados Unidos y la propia Rusia que se está desarrollando en Ucrania dicho eso entonces uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando en ese conflicto para ver las repercusiones a nivel continental esto es local y por supuesto en la propia Venezuela el hecho de que se haya entregado esta enorme cantidad de territorio a Irán significa varias cosas qué tiene que hacer Irán en América del Sur en particular en Venezuela uno se podría preguntar recordemos que hace un par de meses tuvimos este caso del avión iraní que anduvo volando por varios países con y esto ya es de público conocimiento con agentes de la inteligencia iraní particularmente de la ciber inteligencia iraní que llegaron entre otros países a Chile ¿a qué venían? buena pregunta mucha gente acá cree en el área de inteligencia de que este personal venía destinado a ejecutar algún tipo de labor referida a las elecciones y al plebiscito pero podría ser más que eso acaba de salir ayer o anteayer una cantidad enorme de correo electrónico y otros documentos del comando conjunto de las fuerzas armadas de Chile que fueron por supuesto hackeadas y estos documentos ya son de dominio público no es que haya todavía nada grave en lo que se ha publicado pero todavía queda mucho material más que van a seguir liberando otros sostienen que a contrario censu no habría sido la inteligencia de Irán sino que podría ser la inteligencia de Israel porque recordemos que el presidente Boric es un reconocido y asumido anti-israelí anti-judío junto con el otro candidato que llevaba el partido comunista el señor Jadwe pues bien este contexto internacional entonces primero hay que tenerlo en mente respecto de lo que está pasando en Venezuela Venezuela va a seguir siendo apoyada soportada por países como Rusia o como Irán u otros en la medida de que sirva a intereses geopolíticos de la naturaleza que estoy mencionando y dado el hecho de que en Venezuela ya se concluyó la toma del poder del Estado completo por el proceso revolucionario allí no va a operar un contraproceso en la forma en que todavía puede operar un contraproceso en países como Chile o como Colombia es decir desde puramente la sociedad civil organizada y la nación en su conjunto a través de herramientas democráticas lamentablemente en el caso de Venezuela la forma en que ese régimen va a tener que caer es porque en algún minuto dentro de los próximos años esto no va a ser en corto plazo pero si dentro de un lapso razonable de tiempo de unos 5 años por lo bajo haya una decidida reacción a nivel continental y estoy pensando en que voy a poner la secuencia esto son voy a hacer una serie de supuestos pero son supuestos que son escenarios potencialmente posibles en términos de análisis primero que nuevamente triunfe Bolsonaro en Brasil cosa que tiene una probabilidad importante de ocurrir están en un porcentaje en este minuto entre 3 y 6% por sobre la candidatura de Lula en las encuestas que se están manejando así que primero que gane Bolsonaro en Brasil luego que ya sea caiga o en términos de ser destituido o finalice muy mal como va a ser el gobierno Gabriel Boric en Chile la posibilidad de que en Perú Castillo sea finalmente destituido y finalmente la posibilidad de que Petro a un lapso de dos años máximo también termine por caer del gobierno por destitución o por simplemente incompetencia si esto se reproduce entonces luego en países como Argentina recordemos que está siendo procesada la señora Fernández de Kirchner pues bien y nos quedaría Bolivia en Bolivia la situación en curso es de un conflicto interno en el movimiento del socialismo el más entre la gente que está en el gobierno en este minuto y Evo Morales que quiere volver una vez más al gobierno así que hay un problema latente ahí de conflicto interno grave hubo una marcha hace una semana un poco más de los cocaleros contra el gobierno porque el gobierno había querido instalar un segundo como le dicen una segunda feria digamos de venta de cocaína que de punto jurídico incluso constitucional e ilegal pero querían por supuesto que el gobierno quiere controlar totalmente el tema de la producción de cocaína es un narcoestado digamos de paso Bolivia al igual que Venezuela en parte todos estos elementos entonces podrían determinar que en algún instante tengamos un contraproceso continental a eso quería llegar en el fondo que en la mayor parte de los países que nos hemos visto sometidos a la ofensiva de la izquierda radical en algún instante pasemos a gobiernos de carácter nacional con una fuerte un fuerte componente de soberanía y con una clara convicción anticomunista esto es lo más importante en ese contexto entonces podría darse la situación que voy a plantear como a mi juicio debería ser el proceso para sacar del poder a Maduro y a los chavistas primero con una fuertísima presión continental que parte por romper relaciones absolutas de todos los países del continente con Venezuela y con Cuba y con Nicaragua de Paso esa es la primera medida formal lo segundo es que ese régimen va a tener entonces que seguir recurriendo a estos aliados extracontinentales Irán Rusia etcétera pero ahí está ahí está qué va a ocurrir con el conflicto entre Ucrania y Rusia y qué va a pasar con el conflicto permanente entre Irán e Israel y bueno uno podría especular que Rusia va a terminar por consolidar el Donbass como una región autónoma reconocida como república por ellos y el conflicto va a terminar menguando yo no sé realmente hasta cuándo Estados Unidos va a seguir la OTAN y Estados Unidos está proporcionándole armas a los a los ucranianos para que sigan peleando una guerra que prácticamente terminó siendo impuesta por Estados Unidos pero en algún instante yo creo que los ucranianos se van a percatar de que están siendo usados como como chivos al matadero mientras los verdaderos intereses simplemente gastan unos cuantos cientos de millones de dólares que para ellos no es nada para afianzar su conquista geopolítica en ese país y si ese conflicto entonces llega a estabilizarse en algún instante y si además vemos lo que está pasando en términos internos en Irán y y el efecto que esto puede tener es posible que también entonces su apoyo a Venezuela tengan que cesar ¿por qué? porque se va a producir entonces la necesaria mirada hacia adentro en vez de estar mirando hacia afuera dicho eso entonces en algún instante el régimen va a terminar por carecer de apoyo y sustento que es lo más importante desde afuera eso no va a pasar reitero si es que a nivel continental no somos capaces de cerrar la puerta a la dictadura de Maduro y el chavismo mientras eso no ocurra va a ser muy difícil pero creo que puede ocurrir y finalmente entonces va a terminar un conflicto interno que puede ser un golpe militar con enfrentamiento de todos modos donde algún hasta ahora desconocido y por supuesto y por supuesto absolutamente invisible hasta este minuto militar venezolano derroque literalmente al régimen con por supuesto mucho apoyo popular y se establezca un régimen militar de facto durante un periodo determinado algo similar a lo que pasó en Chile hasta lograr restablecer las bases que consoliden nuevamente un sistema democrático en el país eso es lo que podría decir Joana me extendí enormemente porque estoy literalmente haciendo escenario sobre lo que estoy mirando no profe gracias de verdad que además es que son infinitas las gracias en toda esta cátedra pedagogía luces en acciones que nos está regalando el día de hoy el profesor Alexis López Tapia no solamente para cada uno de los países que en los que hemos emigrado los venezolanos en que tenemos también la doble nacionalidad y que nos importa también como Colombia como Venezuela y ha sido sumamente importante antes de darle la palabra que ya estamos finalizando tanto a Joerlin como al doctor Álvaro yo rápidamente quisiera alguna explicación y algún contexto de su parte de cómo se explica profe desde el punto de vista estratégico justamente ese apoyo de Rusia a Venezuela Cuba Nicaragua y hoy a la Colombia de Petro exactamente bueno es lo que lo que mencionaba en términos de de Go de los cercos si usted mira el mapa ruso Rusia es el mayor país del planeta resulta que siendo el mayor país del planeta por el lado de el Ártico y su acceso al Atlántico está cercada acaban de ingresar a la OTAN dos países que se habían mantenido desde el final de la segunda guerra mundial neutrales Finlandia y Suecia que me parece una locura de parte de ellos porque realmente Finlandia tuvo guerras con Rusia mucho tiempo Suecia también y habían llegado a un nivel de acuerdo digamos bastante operativo esto es ya durante el propio periodo de la Unión Soviética y ahora acaban de tomar partido por la OTAN y con eso reforzar el cerco de salida hacia el Atlántico que tiene la OTAN sobre Rusia este es uno de los problemas geopolíticos más importantes de Rusia porque la otra salida que tiene es a través del Mediterráneo pasando por el Bósforo y Turquía y Turquía también es miembro de la OTAN entonces está acercada y luego entonces solo le queda poder salir con dificultades bastante grandes desde el punto de vista climático y de las condiciones por Siberia y Kamchatka entonces usted si fuese ruso y esto es lo que hay que mirar ¿cómo sentiría vivir en el país más grande del planeta que no tiene salida al mar? teniendo por supuesto costa que esto es lo que es importante es un problema es un problema que ellos saben que tienen y en ese sentido entonces como están cercados ellos están jugando que esto es hablando en Go acercar a Estados Unidos ¿y cómo lo pueden acercar? ya lo habían hecho en la crisis de los misiles con Cuba cuando se llevaron o se intentaron llevar misiles a Cuba ahora ya no es Cuba solamente ahora está Venezuela por cierto y Venezuela tiene un territorio enorme gigantesco donde hay una enorme parte de ese territorio donde no hay realmente vías de comunicación demasiado importantes sobre todo hacia la frontera con Brasil y con Perú y con la propia Colombia incluso y por ende donde se pueden instalar bases al final van a ser detectadas obviamente los satélites hoy día tienen una capacidad de resolución impresionante pero por lo menos habría una capacidad de despliegue que eso es lo importante antes de que puedan reaccionar los norteamericanos bastante rápida entre comillas así que podría ser esa la explicación formal fundamental de por qué está el apoyo a Venezuela porque dentro del contexto de este conflicto geopolítico mayor bueno sirve como una especie de cerco a Estados Unidos dicho eso hay que mirar muy atentamente entonces lo que está pasando con el conflicto entre Ucrania y Rusia ver en qué va a terminar ojalá terminen lo antes posible y termine en una situación de empate lo estoy diciendo formalmente porque la verdad es que hasta este minuto si usted analiza lo que Rusia ha hecho hasta ahora por lo menos no ha sido una guerra frontal total contra los ucranianos si Rusia hubiese querido destruir Kiev Kiev como le dicen Kiev la primera semana de la invasión bueno lo hubiese podido hacer tranquilamente y hasta hoy día lo que hemos visto ha sido un ataque ruso para controlar las zonas que estratégicamente les permite tener este cinturón alrededor pero no un ataque frontal de guerra declarada abierta de exterminio digamos contra los ucranianos pero como ha escalado el conflicto y Putin acaba de llamar a los reservistas a presentarse uno puede suponer de que han tomado una decisión formal de terminar por aplastar cualquier capacidad de resistencia ucraniana eso tiene si uno lo analiza en términos de efecto una ventaja y una desventaja la ventaja para los rusos evidentemente que solucionan el problema directo que les significa la intromisión de la OTAN en Ucrania claro pero también les va a generar un problema de mayor plazo porque se van a tener que hacer cargo de Ucrania cosa que los rusos no quieren así que va a haber una situación de inestabilidad ahí durante largo tiempo dicho eso creo que la mejor solución del conflicto entre comillas no es que me guste no estoy siendo objetivo simplemente es que los rusos consoliden el territorio que ellos estiman que su que su línea roja que no se no puede ser cruzada por la OTAN y que los ucranianos tengan que conformarse con el tremendo error de haber optado por terminar provocando porque fue eso por lo que vino ocurriendo desde 2014 en adelante a los rusos con la consiguiente pérdida de territorio que van a tener después de aquello y si se da como lo estoy planteando va a tener que necesariamente entonces venir una etapa de distensión del escalamiento que se ha producido entre Estados Unidos y Rusia y esto va a implicar entre otras cosas el retiro táctico de todos estos cercos que estoy planteando y en ese sentido también algún nivel de de menos apoyo y soporte al régimen venezolano a eso quería llegar en el caso de Irán creo que debería ocurrir exactamente lo mismo porque todas estas son estrategias que están mirando al planeta en su conjunto son estrategias geopolíticas de gran gran magnitud entonces reitero el punto Johanna solamente desear que en algún instante en nuestro continente se produzca un proceso contrarevolucionario formal donde el anticomunismo sea un elemento central en la defensa de nuestras democracias y finalmente eso lleve a quitar toda capacidad y sustento a la dictadura de Maduro y el chavismo en Venezuela Gracias Profe Joel ¿Tienes algo más por agregar o compartir con el profesor Alexis? Mira es interesantísimo esto último que nos estaba comentando las proyecciones de los escenarios como siempre les he dicho no se puede entender del todo el problema de Venezuela sin entender el aspecto geopolítico es importante entender la geopolítica como se mueve hoy día para poder entender realmente todo el juego que implica a Venezuela en lo interno la preocupación aquí sería no tanto que los rusos los chinos los iraníes se fuesen sino que los propios norteamericanos por un interés geopolítico sostengan al propio régimen de Maduro y eso es un escenario bastante bastante creíble también muy triste mencionarlo pero está allí efectivamente efectivamente Joelvin porque hay un problema más de fondo que simplemente me gustaría dejar en consideración para el análisis toda la guerra del siglo XX tuvieron un fundamento específico que es absolutamente determinado que es el petróleo hay de hecho una enorme obra que se llama historia del petróleo son alrededor de mil y tantas páginas que cuenta como el fundamento desde incluso antes de la primera guerra mundial era el control del petróleo a nivel global bueno Venezuela lamentablemente lo voy a decir así es uno de los países con las mayores reservas globales de petróleo la dependencia norteamericana de ese petróleo hace entonces de que tengan que suceder cosas como las que hemos visto de que después de quitarle con Trump todo respaldo al régimen venezolano bueno con Biden ha vuelto a abrirse la puerta para que Venezuela siga subsistiendo a expensas de la compra de petróleo por Estados Unidos entre otras cosas entonces si efectivamente es un problema que no es de fácil solución porque Venezuela tiene la maldición voy a decir de esa manera del petróleo es una cosa que hemos visto también en los países árabes y en todo país que cuente con reservas petroleras a lo largo de la historia porque termina lo que parece ser una bendición desde el punto de vista de tener el recurso termina siendo una maldición por la carga geopolítica que implica la existencia de esos recursos eso y además de ello reitera el documento Blinken-Lavrov de diciembre que pudo haber evitado la guerra de Ucrania y reitera ese escenario que usted plantea en el sentido de que ciertamente los rusos estaban planteando unas condiciones de seguridad en las cuales los Estados Unidos retiraban misiles nucleares del centro de Europa de alguna manera regulaban las operaciones militares ambas potencias en la zona de influencia de cada una de ellas y permitía la salida de Rusia de acá de Venezuela de Cuba y de Nicaragua eso estuvo planteado ese planteamiento está hecho entonces el escenario que usted digamos nos proyecta de después de Ucrania porque Ucrania es simplemente la punta del ángel es lo que nosotros vemos la verdadera guerra se está desarrollando en los mercados globales viene lo que usted plantea un repliegue táctico tanto de los norteamericanos como de los rusos de la zona de influencia de cada uno exactamente exactamente muy de acuerdo Jordi y espero que así sea porque de otro modo el conflicto a escala lo único que vamos a ver es mayor más fuerte presencia rusa y por ende de Irán y otros que ya están acá en Venezuela y eso nos va a traer un conflicto que no es nuestro porque se proyecta no es que están solos de ahí recordemos que está la triple frontera entre Paraguay Brasil y Argentina con presencia activa de Jehová y Jamás con gente de Jehová y Jamás en Chile incluyó el propio excandidato Jadwe del Partido Comunista que es uno de los soportes más importantes que tienen en Chile esas organizaciones tuvo a dos militantes de Jehová instalados en la comuna donde el alcalde en Recoleta en Santiago que tuvieron que ser expulsados entre estas cosas esto fue el año pasado así que la situación está en curso en desarrollo hay que mirarla con mucha atención y también debiera terminar señalando de que por eso es importante estar siguiendo en alguna medida lo que pasa en Estados Unidos con todas las acciones que Trump ha venido emprendiendo respecto de esta verdadera persecución que ha tenido por el gobierno de Biden vamos a ver cómo se resuelve con la posibilidad que en algún minuto incluso logre retornar a la presidencia porque creo que cambiarían radicalmente las condiciones y se tendría que avanzar rápidamente con eso a una distensión del conflicto y a ese repliegue táctico que es a mi juicio lo que a todos mejor nos sirve en el planeta porque tener a dos potencias incluso tres China incluida pero si usted quiere sumarle más antecedentes está la India y Tabakistán al lado pues bien tener cinco potencias nucleares y no nos olvidemos estoy un poquito cansado ya pero bueno tenemos al menos cinco potencias nucleares que podrían verse envueltas en una escala de conflicto bueno eso al planeta absolutamente no le sirve en absoluto es un desastre anunciado eso yo así es muchas gracias profesor por su disertación el día de hoy encantado muchísimas gracias a usted al doctor Eduardo Guerrero mi querida Johanna aquí Jolvin por la invitación un gran saludo a todos los auditores y espero que haya sido de interés yo he podido dar algunas explicaciones y escenarios que habitualmente no tengo oportunidad de compartir porque no me preguntan de ello pero bueno acá se ha dado ese espacio así que muchísimas muchísimas gracias bueno gracias Jolvin gracias profesor efectivamente superó incluso las expectativas que teníamos de lo que iba a ser un excelente programa muchas gracias Johanna por haber estado con nosotros por haberme ayudado a llevar adelante esta excelente hora y media una audiencia participativa y extraordinaria Johanna tiene algo que decir antes de que nos vayamos Johanna Johanna bueno me despido también por Johanna muchas muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy como hemos cambiado la hora del programa la hora y la fecha por razones de ocupaciones preferentes antes se hacía los miércoles a la una de la tarde ahora vamos con los sábados a la una de la tarde muchísimas gracias a quienes nos han seguido desde el primer día muchísimas gracias profesor Alexis López muchas gracias Joe Elvin muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros los esperamos nuevamente el próximo sábado a la una de la tarde con otro interesante programa que tengan buen apetito a los que no han almorzado y buen provecho a los que ya los hicieron nos vemos el próximo sábado los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de este programa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.